Hola, me llamo Germaine y soy estudiante en la Universidad de Yaúnde 1 en el nivel 2 y al mismo tiempo soy alumna en el grupo compañeros. He elegido el grupo compañeros porque quería mejorar mi nivel de habla en español y también aprovechar las ventajas que tiene el grupo compañeros. Me acuerdo de que cuando entré en el grupo compañeros tenía pequeñas dificultades al nivel de habla y ahora se va mejorando mi nivel. Estoy segura de que trabajando con el grupo compañeros mi nivel de español se va a mejorar todavía. Muchas gracias.